Luego que el presidente de la República sancionara la ley de la reforma tributaria, uno de los más beneficiados son los deudores morosos en comparendo por infracciones al Código Nacional de Tránsito. A partir de la fecha tendrán descuentos. Es por esto que el día de ayer, el señor presidente de la República sanciona la ley 21.55, la llamada reforma tributaria o la ley de la inversión social. Esta ley llega en sus artículos 49 y 50, le hace una modificación transitoria a la ley 769, el Código Nacional de Tránsito, en lo que tiene que ver a personas que hayan recibido multa por infracción al Código Nacional de Tránsito del 30 de junio del presente año hacia atrás. Toda persona que haya tenido una multa por infracción al Código Nacional de Tránsito de esta fecha hacia atrás van a tener unos beneficios. Ojo, no tienen beneficios por esta ley las personas que hayan sido sancionadas por infracción en estado de embriaguez. No tiene beneficios en esta ley. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, ya conoce los beneficios de esta nueva ley para los deudores. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? En el artículo 49 de la presente ley nos informa que toda persona que haya tenido una multa tendrá del primero al octavo mes el descuento, ojo, del 50% de la multa más el 100% de los intereses. O sea, cada infractor en los primeros ocho meses a partir del día de hoy pagará única y exclusivamente el 50% del valor de la multa y tendrá un beneficio del 50% restante y el 100% de los intereses. Del octavo mes al 12 tendrían el descuento del 20%, o sea, pagaría únicamente el 80% del valor de la multa y tendría descuento también del 100% de los intereses. El funcionario también dijo que esta nueva ley tiene algo especial para los conductores de motocicletas que tengan infracciones de tránsito. Hay un artículo en especial que es el artículo 50 de esta ley en las cuales tiene unos beneficios especiales las personas que hayan obtenido multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito en motocicletas. En motocicletas tienen algo especial y es la siguiente. Toda persona que haya infringido el Código Nacional de Tránsito en esta fecha, del 30 de junio hacia atrás, solo cancelarán del primero al sexto mes, solo cancelarán el 20% del total de la multa. O sea, tendrán un beneficio del 80% de la multa más el 100% de los intereses. En resumida, para un ejemplo, si una multa tiene un valor de 100 mil pesos y llevan generados más o menos 40 mil pesos por cuestiones de intereses. No pagaría los 40 mil pesos de intereses y de los 100 mil solo van a pagar 20 mil pesos. También hizo una invitación a todas las personas que tienen multas por infracciones de tránsito para que se acerquen a las instalaciones del Instituto. Es por esto que invitamos a todas las personas, a todo el pueblo araucano, que por favor las personas que tengan deudas con el Instituto de Tránsito por cuestiones de multas del 30 de junio hacia atrás, se acerquen para cancelar y aprovechen esta oportunidad que nos da esta ley a nivel nacional para ponernos al día. Esta es una noticia que quería darle al pueblo araucano e invitar nuevamente a todas las personas para que se acerquen al respectivo pago. De otro lado, las personas que tengan licencia de conducir y que no tengan fecha de vencimiento, estas licencias vencerán el próximo 10 de enero del año 2022. De la misma forma, quiero también informarles al pueblo araucano que toda persona que tenga licencia de conducción, que en la parte posterior no tenga vencimiento, estas licencias se vencen el día 10 de enero del año siguiente, del 2022. Para que tengamos en cuenta, a nivel nacional, a partir del 11 de enero del presente año, se vencerán más de 4.7 millones de licencias. Para el departamento de Arauca tenemos pronosticados que para esta fecha se vencen aquí en el departamento de Arauca más de 6.000 licencias de conducción. Los conductores que tengan estas licencias deberán acercarse al Instituto de Tránsito a renovarlas. Es por eso que invitamos también a todas las personas que portan esta licencia que se acerquen al Instituto de Tránsito a hacer su renovación lo más pronto posible. No dejemos para los últimos días porque se nos van a poder generar algunas circunstancias por tiempo y modo que es la aglomeración de las personas. Para poder hacer la renovación de estas licencias, tenemos que tener en cuenta dos circunstancias. Una, tener a paz y salvo todo lo que tiene que ver con cuestiones a multas de tránsito. Es por esto que debemos también aprovechar a estas personas que se nos vence la licencia aprovechar y poder pagar y tener el descuento por la ley que está actualmente. La comunidad araucana deberá aprovechar esta nueva ley con el fin de evitar cobros jurídicos.